Amigos de Movil Bus TV, hoy hablaremos de los autobuses más exitosos de los últimos años, el Volvo 9700, un vehículo con alto desempeño, excelente rendimiento y tecnológicamente muy avanzado. En nuestro país su éxito ha sido tal que se comercializaron en total 15 versiones distintas de las cuales vamos a hablar en este video, así que sean bienvenidos a bordo. Desde su lanzamiento este modelo se colocó en las principales líneas de servicio ejecutivo, lujo y primera clase, incluso llegando a clientes que nunca antes habían tenido productos de Volvo. La primera versión es conocida como 9700TX, estas dos letras no tienen un significado específico, solo sirven para identificar a la plataforma, en este caso tenía una B12B con el novedoso motor DH12 el cual trabajaba de manera horizontal. Para el 2005 el 9700TX se presenta con cambios estéticos en los sistemas electrónicos del autobús, con una nueva arquitectura en las computadoras que controlaban las funciones de motor, carrocería, transmisión, suspensión y otros componentes. A esta actualización del sistema electrónico se le conoce como VA 2.0, se integra un nuevo diseño de tablero de instrumentos, hubo leves cambios en la carrocería como cuatro tomas de aire en lugar de las dos que tenía el primer 9700 en la tapa del motor. Nuevo diseño en tomas de aire laterales, además de que las luces traseras presentan un nuevo diseño. Para el 2008 a nivel mundial el 9700 recibe un facelift que no es otra cosa más que un nuevo diseño en el frente, parte trasera e interiores, pero conservando la misma plataforma. Además se integran los nuevos sistemas de seguridad, protección contra impacto frontal, protección contra impacto frontal inferior y protección contra impacto inferior trasero. Se integra de serie la transmisión automatizada I-SHIFT, la cual desde el 9700 TX era opcional. Estas nuevas características le hacen acreedor al premio del autobús del año en Europa. En nuestro país existieron dos versiones de transición. La primera tiene la denominación no oficial de pre-serie, ya que conservaba rasgos estéticos del 9700 TX, pero con el nuevo diseño frontal y trasero. Es fácil identificar estas unidades pues la división entre el salón de pasajeros y las cajuelas sobresale como a los 9700 TX. Futura fue de las primeras en tenerlos en su flota para su servicio plus, aunque algunas otras marcas de turismo también lo compraron. Al poco tiempo aparece la versión FL ya con características de lo que después conoceríamos como la versión Luxury. Conservaba las tomas de aire rectangulares, pero ahora la división entre el salón de pasajeros y las cajuelas estaba integrada a la carrocería. A finales de 2008 en la Expo Transporte en Guadalajara, Volvo presentó dos versiones del 9700. El Luxury con el máximo nivel de confort, faros integrados en una sola pieza, ventanas con cristal doble y una construcción en acero inoxidable. Para líneas que buscaban un modelo con prestaciones más modestas, se lanza el 9700 L, con faros modulares, ventanas en cristal sencillo y construcción en acero galvanizado. La versión Luxury entró en operación en líneas como Primera Plus o ETN. Cerca de la puerta podíamos ver la leyenda Luxury, además de que las tomas laterales tenían un nuevo diseño con esquinas redondeadas. La versión CEDEC entró en líneas de grupo ADO como Platino y GL. Precisamente GL sería la última en recibir unidades 9700 con la plataforma V12 y motor TH12, ya que para 2010 Volvo lanza la nueva plataforma, la PX-V3CR, con un nuevo motor vertical de 13 litros y un nuevo sistema electrónico. La serie 9700 presentó cuatro nuevos modelos sobre esta plataforma, el Luxury, Select, Select Turístico, que como principal diferencia tenía puerta intermedia y medallón trasero bajo las mismas características del Select. La carrocería fue rediseñada en las tomas de aire para adaptarla a las características del nuevo chasis. Y es así como podemos distinguir cuando un 9700 tiene un chasis V13R. Además se presenta el nuevo 9700 USK, un modelo con certificación DOT para exportación hacia el mercado estadounidense y canadiense. Aunque empresas que hacían viajes internacionales en nuestro país mostraron gran interés y Volvo lo liberó para nuestro mercado. Un motor con diferente certificación, parabrisas de dos piezas y algunas configuraciones especiales son lo que más sobresale de este modelo. En el 2013 se presentó un nuevo facelift para el 9700, con cambios más notables en carrocería. Nuevos espejos, luces de día, embellecedores y deflectores en la parte superior de la carrocería para mejorar el rendimiento de combustible. Este modelo presentó tres versiones diferentes. Grand L o Grand Luxury, Grand S o Grand Select, Grand T o Grand Turístico. Estos tres modelos compartían la misma plataforma. El USK conservó el mismo diseño que se había presentado años atrás. El Grand sería la última versión del 9700 que se fabricaría para nuestro mercado, ya que dos años después se lanzaría el 9800. Así que el Grand sirvió a Volvo para tener el tiempo necesario en el desarrollo del nuevo modelo insignia de la marca. Actualmente en Europa se sigue vendiendo el 9700 con un diseño muy similar al 9800. En México se sigue fabricando el 9700 USK con un facelift que integra luces diurnas y en algunos casos un diseño de espejos diferente. Es así como llegamos al final del video de un modelo que durante sus 13 años de producción se colocó como un favorito por las líneas de autobuses de nuestro país. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Cuál es su versión favorita? Los invito a que dejen sus comentarios. Recuerden que están en Móvil Bus TV el canal del autobús en México.